Segundo bloque de sábado sagrado y ahora sí se viene la gente de Copa Aeropuerto se va a enfrentar a los muchachos, los profesores pirata, esos que estuvimos hace poquito charlando con ellos bueno, se vienen, van a estar acá en esa liga federal que siempre la hemos pasado muy bien y hemos conocido gente maravillosa en cada lugar donde estuvimos así que partidazo que lo vas a revivir acá en sábado sagrado C50, sí señoras, sí señores, la C50 y ahí están los profesores pirata profesores pirata contra Copa Aeropuerto en esta C50 Copa Aeropuerto, sí señores, sí señores, voy a ir ya les estoy diciendo a los muchachos que me vinieron a bardear que no me dejan, que esto el otro, sí, hay cumpleaños ahí muchachos de edición, cámaras, ahí vamos a caer terrible fiesta van a hacer los muchachos de Copa Aeropuerto no les conviene que caiga, miren que estoy, ya estoy a buen ritmo antes estaba fuera de ritmo con la comida, con la bebida, ahora estoy entrando en ritmo gracias a ustedes estoy entrando en ritmo, los muchachos de Clodomira no quieren ni vernos no nos quieren ni ver, por favor, han perdido y se viene la gente, ahí está, profesores pirata Anzani casi llega, el gringo Anzani sí señores, viene, ¿sabes qué jugada metió? miren, miren, le va a pegar, la abre por el costadito se viene, Anzani le pegó aplaudir señoras y señores, hay que aplaudir qué lindo gol golazo, uno de los mejores que hemos visto hermoso gol por la jugada más que nada porque la agarró primero miren la deja pasar, un toque sutil la abre la abre por izquierda va a buscarla la va a buscar, centro atrás y de bolera, zurdazo ay, qué hermoso gol señoras y señores lo vimos acá en Sábado Sagrado gracias por traerme Liga Federal ahí estamos viendo acá en la cancha de los halcones partidazo en la C50 la gente el Copa Aeropuerto camiseta de Estudiante de La Plata no voy a decir de quién puede ser esa camiseta no lo voy a decir puede ser de Instituto de Córdoba puede ser alguna alternativa de River Play y no hay más no hay más equipo no hay más equipo puede ser de Agua y Energía acá de la banda de Santa Fe puede haber alguno pero no me acuerdo el nombre la yerba sí, los cangrejos pero ahora se viene la gente de Copa Aeropuerto en Busca ay, la perdimos, la perdimos y se viene la contra buscando el segundo ay, miren lo que estaba Anzani intratable estaba el gringo intratable desbordaba upa qué linda jugada la que hizo picar ay qué linda jugada había metido habilidoso estaba el once hoy miren otra vez se viene el número catorce Anzani, Anzani los profesores la mayoría de los profesores sí sí se sacan el anillo acá receleró y vivimos unos profesores de soltero muy bien los profe pirata en Busca de un triunfo más pero ojo estaba la gente de Copa Aeropuerto toma también la gente de Copa Aeropuerto miren allá atrás miren allá atrás allá estaban los amigos Agua Mineral los amigos que habían perdido 9 a 2 ahí están ahí atrás estaban miren no gol gol señora si se abre gol qué pasó a ver centro era fácil sí la agarró el arquero la agarró no 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 la agarró y se le fue miren los muchachos allá atrás agarran la cabeza agarraban la cabeza al banco del suplente no qué lástima el número uno cuando pasan estas cosas lamentablemente van a Planeta Gol estaría para mandarlo a Planeta Gol Planeta Gol doble faz qué tul sábado sagrado cuántos tendrían que ir a Planeta Gol de los muchachos de la Liga Federal qué gol se comiste hermano qué lindo gol te comiste y se viene ahora sí buscando el segundo estaba agrandado Copa Aeropuerto empataba 1 a 1 el partido resultado injusto porque estaba haciendo mejor las cosas el equipo de profesores los piratas los piratas del Caribe estaban un poco fuera de estado los muchachos esta Copa Aeropuerto demasiadas copas metieron al buche se comieron las copas los muchachos y se viene el gringo Onzani también que estaba un poquito fuera de estado él dijo APA penal penal no siga siga dice el árbitro tiro libre le va a pegar le pegó rechaza ¿sabes qué? yo tendría que jugar en Copa Aeropuerto ese es mi equipo creo lástima la camiseta están como a mí me gustan ahí pesadito así me gusta jugar a mí en ese equipo voy a andar bien en ese equipo de Copa Aeropuerto voy a andar bien lástima la camiseta nada más si cambiamos la camiseta el colorcito de la camiseta juego no tengo pero capaz que no quieran que juegue esa es otra cosa esa es otra cosa yo quiero jugar pero me hace mucho ruido la rodilla hoy salió a correr me hace mucho ruido la rodilla hay que echarle aceite el bardal y la tiene el peladito el número y ese jugaba en todos lados buscálo el gringo Anzani que andaba a Mil andaba y ahí está se viene el segundo le pegó por arriba golazo golazo miren bien habilitado bien habilitado siga siga dice el Leimann porque le pasó por arriba salió el número uno por arriba vaselina nada que hacer para el arquero el muy buen arquero que tiene Copa Aeropuerto así que ahí del arco no puedo ir capaz que de nueve no sabía dónde estaba la pelota siga no le encontraba la pelota el cinco de Copa Aeropuerto retrocedía lentamente lentamente buscando recuperar recuperar da gracia que los muchachos de Copa Aeropuerto no me agarraron la tortilla pudimos comer algo estoy muy enojado con la reserva muy enojado lo agarraron le comieron la tortilla al gordito no lo jodan con la comida el gordo ya le estoy diciendo soy un gordo bueno si como mucho relato mucho apá buen cambio de frente se viene el tercero medio que le había tocado con la mano tenían penal no le dan piden tortilla si le da muy buena tortilla hacen ahí después me cargan los muchachos siempre hablando de comida de bebida bueno esto es fútbol amateur liga federal la C50 ahí la agarró bien el arquero la agarró bien ahora sí centro al área rechaza la defensa de profesores pirata me gusta la C50 porque se enojan los muchachos y no le dan las piernas se enojan porque no llegan pero tiene una calidad para jugar ahí lo tenemos a cachumba un fenómeno un fenómeno cachumba de copa aeropuerto cachumba le decían muy buena gente muy buena gente los muchachos muy buena onda encima voy a sacarle una foto en el entretiempo estaban re calientes perdían el partido apá no no falta falta le pegó le pegaste por arriba penino muy arriba el travesaño se iba terminando el primer tiempo victoria ahí la agarró bien el arquero en este caso la agarró bien el número uno calle de tierra calle de tierra la gente de fresco mirá me acuerdo la gente de fresco buena onda todos los muchachos la gente de clodo también mire mire en seguro el número uno se arrodilló antes que llegue la pelota viste eso se arrodilló antes que llegue la pelota unos capos unos capos al gringo miren esta jugada miren esta jugada enganchó por un lado enganchó para el otro le tiró un caño a Cachumba sigue otro caño más pero pegale que es un golazo por favor metanle el gol por favor le pegó mansita la paró el número uno con el pie tranquilo era un golazo si era gol era un golazo pero bueno estamos viendo ya imágenes del segundo tiempo 2 a 1 estaba el partido iba Copa Aeropuerto en busca del empate había entrado el chino ya había entrado el chino el 9 buena gente buena gente todos estuve compartiendo con todos no me pueden decir que no vi el partido no me pueden decir que no voy al partido uno va ve los partidos se divierte con los muchachos la paso de maravilla sábado a la tarde no me jodan no me jodan fútbol amateur liga federal sábado sábado sagrado sábado sagrado pongan un me gusta en la liga federal en sábado sagrado y vas a ver todo el resumen se viene el chino le pegó una patada después el chino al arquero increíble entró el mejor profesor de todos entró el mejor ¿sabes lo que se reía? impresionante el gordito con perdón a mi me dicen gorda yo lo hago con cariño con cariño muy bien la gente de Copa Aeropuerto los profes van se divierten pero muchachos tengan cuidado con el corazón hermano en serio hay que hacerse los estudios en serio próximamente vamos a hacer una nota a los a los médicos a los médicos le vamos a hacer una nota para que no nos digan algo se estaba terminando el partido 2 a 1 victoria de los profe pirata vamos a hacer una nota